Salto de imagen Del celuloide al celular Salto de imagen Pixelina te invita a ver cine y te lo cuenta todo en este informe Salto de imagen Bienvenidos a un nuevo capítulo de Salto de imagen Hoy vamos a hablar de la película Tau Blanc La nueva de Iván Fund, estrenada en junio de este año en la ciudad de Santa Fe en el marco de los festejos conmemorativos del autor santafesino Juan José Saer Ya habíamos mencionado al director Iván Fund en un capítulo anterior de Salto de imagen cuando comentamos La helada negra de Maximiliano Schoenfeld Lo habíamos traído a colación porque Fund y Schoenfeld forman junto a Eduardo Crespo, productor ejecutivo en esta película una tríada de directores de cine independiente provenientes de una muy pequeña localidad de Entre Ríos, Crespo lo que resulta toda una rareza Tu Blanc no es una adaptación de una novela de Saer como lo fuera por ejemplo El limonero real de Gustavo Fontán película de la que también hemos hablado Tu Blanc es, como dicen las placas iniciales una película basada en la vida y obra de Saer y si uno recorre un poco la reciente obra de Iván Fund y ve películas como Hoy no tuve miedo es evidente el acierto de los curadores del programa del año Saer en haber escogido a Fund como el director encargado de hacer esta película Me proponen hacer una película inspirada en su vida y su obra así que bueno, inmediatamente acepté la propuesta me pareció un regalo realmente, verdaderamente me gustó mucho el autor y me pareció una oportunidad increíble también Yo no sé si Fund habrá sido un lector de Saer antes de la propuesta sé que tuvo unas clases magistrales por parte del especialista Martín Prieto para ponerse en órbita pero es perfecto el maridaje y yo como espectadora celebro el encuentro entre estos dos autores del litoral ¿Qué cosas tienen en común el cine de Fund y la narrativa de Saer? En principio la plasticidad el juego de las diferentes texturas las capas sensitivas la prominencia de un mecanismo de detenimiento en los detalles muy por sobre la progresión de acontecimientos narrados y aunque Tublán es de algún modo una libre interpretación o una libre adaptación de distintos elementos del universo de Saer de diferentes subtramas pertenecientes a distintas novelas resuena cicatrices, nadie nada nunca, las nubes es evidente que la novela de Saer que mayor caladura tuvo en el director es La Pesquisa que es un policial de Saer pero también es una novela de enigma en la que el narrador tiende dos grandes hilos narrativos que son dos investigaciones paralelas dos búsquedas por un lado una búsqueda policial o detectivesca detrás de un asesino serial y por otro la búsqueda por parte de unos amigos del autor original de un manuscrito encontrado pero una oportunidad realmente muy linda para también investigar y también se hace un poco la curiosidad personal sobre la obra de Saer así que bueno, en realidad fue como una especie de encargo un regalo, llamémosle porque este año se cumplirían 80 años del nacimiento de Saer estas dos líneas narrativas en la pesquisa se van fusionando, trastocando y se van trastocando también los límites entre el relato verídico, el empírico, el objetivo de la investigación policial y el relato también verdadero de una construcción literaria verdadero, falso, verídico, verosímil, real imaginado, soñado todo esto se confunde en el relato de Saer y por momentos cobra igual validez e importancia Iván Fund en Hoy no tuve miedo su película de 2011 ya planteaba algo más o menos parecido dos hilos narrativos y una tercera parte de la película en la que el propio equipo del rodaje pasa al frente de las cámaras y en el que la colección de escenas imágenes, sonidos y momentos no parece seguir ningún propósito narrativo o al menos no en un sentido estricto el simple juego de imágenes y sonidos personas, luces, animales fragmentos de paisajes puestos en una composición plástica y experimental todo esto es por lo que la obra de Saer le cae como anillo al dedo a Iván Fund ambos autores se encuentran en la importancia de la plasticidad en su obra y plantean al interior de una novela en un caso y de un film en el otro un cuestionamiento sobre las características básicas que teóricamente debería reunir para ser encajadas dentro de un género por ejemplo, el policial en el caso de Tubblanc de Iván Fund tenemos por un lado a un investigador de la policía francesa que regresa a su pueblo natal en busca de pistas para un asesinato pistas que a lo largo de la película resultan borrosas y por la distancia entre un testimonio y otro y los fragmentados que están estos testimonios cuesta mucho seguir en el hilo deductivo en el que los géneros policiales ponen en general a su espectador como velándole ciertos datos no lo suficientes como para que resuelva el caso pero sí para mantenerlo en vela hasta el final y al que en general se trata de tenderle ciertas trampitas para que piense que va a descubrir algo mirando para un lado mientras que la resolución del conflicto estaba sucediendo en otro muchas veces frente a sus narices en el caso de Tubblanc este juego no se le presenta al espectador que no puede ir armando un hilo de relaciones entre los entrevistados que al momento en que el investigador Philippe Tubblanc toma declaración a alguien uno ya se olvidó de lo que dijo el testigo anterior la otra parte de la película en simultáneo o en paralelo transcurre en la ciudad de Santa Fe donde una profesora de francés se encuentra durante toda una semana al regresar a su casa con un caballo suelto y hace la denuncia repetidas veces un alumno de francés la sigue o la persigue y escribe sus movimientos algo que empiezan siendo anotaciones minuciosas sobre lo que ella hace desde que la ve adentro de un cine hasta que entra a su casa termina siendo un relato ficcional puesto que este alumno un escritor amateur continúa el relato de lo que su profesora hace al interior de su propia morada con bastantes aciertos ese día en que el alumno de francés sigue y escribe los movimientos de su profesora primero fieles a la realidad y luego inventados o imaginados aunque uno no puede saber en qué momento termina el relato testimonial y empieza el relato literario esa misma noche ocurre un asesinato a pocos metros de la casa de la profesora y el asesinado es justamente el dueño de ese caballo suelto que tanto inquietaba a la profesora el caballo es entonces el único testigo del homicidio de su dueño y además pasa a cobrar un protagonismo a formar el tercer gran elemento de la película con toda su libertad de acción frente a la cámara el elemento del caballo en la película Tubblanc o más bien los animales en Tubblanc y en otras películas de Fund el lenguaje gestual y corporal de los perros mientras sus dueños duermen las bandadas de pájaros y sus extrañas coreografías en el cielo un gato acercándose al caballo y observándolo como con asombro esas minucias junto con otros recortes del paisaje son los elementos aparentemente insignificantes y aparentemente prescindibles que componen en Fund una poética y no es muy común encontrar en un incipiente director de cine independiente una poética personal distintiva y sensible yo creo que Iván Fund la tiene y que en esta película se encontró con ella definitivamente quiero ver cuáles van a ser los próximos movimientos de Iván Fund como director porque la película Tubblanc representa sin duda un salto cualitativo en su obra prometedora espero que hayan disfrutado este nuevo capítulo de Salto de Imagen nos encontraremos en el próximo capítulo chao chau 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 CC por Antarctica Films Argentina